Bueno, hace días atrás fuiste recibida por el Intendente María Nusset, te entregaron un subsidio. Por la vía electoral en ese momento nosotros no nos pudimos enterar, salió después. Comentanos cómo surgió. Sí, realmente cuando vino la que era candidata en ese momento, Gladys González, vino a la institución por unos minutos, pero se quedó como 40 y realmente fue muy bueno, rico en todos los mensajes y el diálogo que tuve con ella, haciendo saber todas las problemáticas dentro de la ciudad, las necesidades, los recursos que nos faltan, los recursos que podemos tener a través del Estado, también haciendo saber que el Estado de acá del Partido Coronel Rosales estuvo apoyando a esta institución a favor de que siga creciendo. Se fue muy contenta, se fue ya con el compromiso de aportar algo, un subsidio a la institución para ampliar, porque esta casita ya nos queda chica, porque necesitamos el espacio de secretaría, porque se hace mucho el trabajo de los talleres dentro de las escuelas, entonces no queremos nosotros ocupar el espacio de las mujeres con cartulinas, libros, y entonces le hicimos saber esas necesidades y no pasó ni 15 días que estuve en la respuesta y muy favorable. Esperé que el intendente tuviera también su tiempo, porque el agradecimiento también era salir con él y agradecerle, agradecerle porque realmente ese dinero es para la construcción de la casa y vamos a hacerlo en conjunto con la municipalidad, así que estamos esperando también para concretar esto y bueno, y también agradecerle de la parte de los concejales, el intendente y toda la gente que trabaja y ustedes los periodistas que siempre estuvieron de pie a esta institución, que necesitamos crecer, necesitamos crecer y ustedes saben que yo nunca me callé cuando hubo una necesidad de hacer saber y hacer visible todo lo que nos pasa a nosotros. Por eso agradecerle de todo corazón todo lo que hacen y bueno, seguimos apostando y sumando, y volviendo a la cátedra y con esta cátedra que recién fue la apertura, porque en noviembre pensamos hacer el día 22 de noviembre, también otra jornada con la Universidad del Sur y ya para el año que viene empezar desde el mes de marzo. Involucradísima la ONG, dando charlas en las escuelas. Sí, los profesionales, nosotros somos 14 o 15 profesionales que están trabajando, que hacen el aporte en los talleres, en las escuelas, donde los directivos cuando nos llaman, los profesionales son los que generan ese recurso para también sumar en el aporte que hacen los docentes en las escuelas y también ayudar un poco desde la ONG y transmitirle los recursos que tiene la ONG y que sea usado, que sea usado porque realmente los profesionales están capacitados para esta temática. ¿Los chicos cómo los reciben? ¿Tienen buena aceptación? Sí, los chicos nos reciben re bien, hacen dibujos, hacen tarjeterías, reparten a sus propios compañeros cursos, los de secundaria también aportan, nos preguntan cuándo hay una jornada para poder acompañarnos. De estas reuniones que se realizan en las escuelas, ¿surge algún problema así de violencia? Siempre hay preocupaciones, siempre hay preocupaciones, más de los adultos que después de cada jornada son los papás con los chicos que se nos acercan, nos llaman por teléfono para preguntarnos cuándo, cuándo atiende la psicóloga, cuándo está el abogado. Entonces nosotros somos los que los orientamos y los que reafirmamos que hay una institución que está respaldándolo en todo lo que ellos necesitan. ¿Qué días atiende la ONG y cuáles son los números de contacto que tienen ahora? Bueno, la ONG está de lunes a sábado, los lunes, miércoles y viernes de 9 y media a 11, 11 y media y los días martes y viernes de 17 a 19 horas. Y los días sábados, bueno, a las 18 horas, que es grupo terapéutico y también hacerles saber y recordarles que no tan solo se atienden a mujeres, sino también a hombres. Bueno, ¿un número de contacto? Bueno, nosotros tenemos el número de contacto, bueno, el número fijo que tenemos, que yo te lo voy a brindar, pero el número mío, por ejemplo, es 578145. Así, yo me manejo mucho por WhatsApp, nunca agarro para el Facebook eso porque no tengo tiempo. Sí lo tengo por cuestión que soy administradora de la página, pero lo manejan todas las trabajadoras sociales. Así que mi número, yo no tengo problema en que me llame a mi número particular o que me dejen un mensaje que tal vez no les conteste ahí en el momento, pero seguramente cuando tenga ese tiempo los llamo y pregunto qué es lo que necesitan. Muchas gracias, Encarnación. Gracias a vos.